Contento, la verdad que es muy lindo todo el evento que armó la gente del club argentino, así que contentos más allá del resultado. Bueno, pero son los primeros partidos pretemporada, ¿no? Sí, son los primeros partidos, lo que importa acá es desarrollar el estilo de juego. Tenemos varios jugadores con sobrecarga por la pretemporada. Un americano que llegó hoy que no jugó, y otro que llegó hace dos días y bueno, jugó, hizo lo que pudo, así que bueno, un último día para poner a punto el equipo. Y tienen dos jugadores, creo que me dijiste que no vinieron, que no están todavía, que se van a sumar. Sí, hay un jugador jugando en Ecuador, está Ecuador extranjero que todavía no jugó, y faltan dos jugadores que están lesionados. El base y el escolta de Tulvar tampoco jugaron. Hemos hecho un buen papel para el equipo que hemos podido traer. Muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores juveniles que han completado el equipo. Bueno, nos interesa conocer, porque lunes y martes, un lindo cuadrangular en el Ángel Marvillino, ¿no? Sí, jugamos con Echagüe de Paraná, Obelá Tennis Club, Unión y Colón, con el plato fuerte de jugar el día lunes, el Clásico Sanfesino, después de tanto tiempo, con parcialidades de ambos equipos, así que creo que va a ser un lindo evento, un lindo marco que va a haber en la ciudad. A toda la gente que le gusta el básquet y a los hinchas de Unión y de Colón no deberían privarse de poder ver el partido. Y en el básquet se hace lo que no se puede hacer en el fútbol. Sí, es diferente. La gente no suele haber problemas en los partidos básquet. Es un ambiente más familiar, así que esperamos a toda la gente que le gusta el básquet y a los hinchas de Unión y de Colón que puedan ir a ver ese partido, que va a ser un lindo evento. ¿A qué hora empiezas, Hernán? 21 horas y previamente juega Echagüe con Obelá. Ah, más temprano. A las 7 juega Echagüe con Obelá y a las 21 horas empieza Unión-Colón. ¿Y el martes, la final? El martes, tercer y cuarto he puesto a las 7 y la final a las 9. La verdad que hemos puesto un precio muy popular, vale 1.000 pesos la entrada a los dos partidos de la jornada. O sea, con 1.000 pesos entrás a ver los dos partidos y la venta anticipada se hace en la sede de ambos clubes, de Unión y de Colón. O sea que es bastante buena la relación, digamos, entre Unión y Colón en básquet, por lo menos. Sí, sí, sí. Hemos trabajado ya en conjunto otras veces y tratamos de que la rivalidad sea solo dentro de la cancha. Claro. Sería bueno que quizás un ascenso y poner los dos en primera quizás le cambiará la historia para los dos, ¿no? Sí, sí, obvio. Los clásicos son lindos. Cuando un equipo se arma de una manera exige al otro jugar de la misma manera. Así que creo que sería bueno que alguna vez los dos equipos estén jugando la linda del básquet. ¡Gracias! ¡Gracias!